El gobierno ha promulgado una nueva ley de regio altiminero, ley que permitirá recaudar alrededor de 1.350 millones de dólares en régimen, de los cuales más de 450 millones de dólares serán destinados directamente a las regiones. Estamos muy felices de informar la promulgación de esta ley. La recaudación de 1.350 millones, alrededor de 450 millones, se destinarán directamente a potenciar el desarrollo económico de las regiones. Por lo tanto, esto va a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de las regiones de nuestro país y el fomento y el desarrollo productivo de las regiones, especialmente de la nuestra, que es la que nos interesa. Por primera vez vamos a poder hacer uso de lo que es la riqueza de vida a través de los gastos del Estado, que se invierte en las distintas personas. Es decir, hasta acá la industria minera no pagaba algún tipo de tributo especial por lo que sacaba de la tierra. Algunos impuestos tenían, posiblemente como cualquier empresa, pero por lo que sacaban de la tierra, que se llevan, se sale de la tierra y se lo llevan en exportación al frijero, pero de eso no se pagaba nada al Estado chileno. Y a partir de ahora Royalty sí se va a pagar. Y se ha acordado además, eso nos tiene muy contentos, que esto sea en beneficio de los gobiernos subnacionales, es decir, de las regiones y de las comunas. Es decir, van a ser tanto los gobiernos comunales como los gobiernos regionales los que le van a dar el destino de estos fondos. Estos fondos están agotados a proyectos de productividad e innovación en el caso de los gobiernos regionales, están agotados a apoyar el gasto de las comunas más pobres en el caso de los gobiernos comunales. Por lo tanto, las comunas y las regiones, de acuerdo a sus propias autoridades directas por la ciudadanía, van a poder decidir qué uso dar. La ley Royalty Minero busca generar mayores recursos para las regiones y localidades, promoviendo la inversión, el desarrollo y una mejor calidad de vida para las familias de Chile. En el caso de la región de Magallanes, estos nuevos ingresos beneficiarán a nueve de las diez comunas. Además de la ley de Royalty Minero, el gobierno también ha propuesto un pacto fiscal que tiene como objetivo aumentar la recaudación. Tal como el presidente anuncia en su última cuenta pública, el gobierno ahora presenta un pacto fiscal. Nuestro país necesita desarrollarse de forma sostenible, cuidando su responsabilidad fiscal, es decir, a gastos permanentes, ingresos permanentes. Y necesitamos cubrir las principales necesidades del país. Este pacto fiscal tiene un componente de justicia tributaria. ¿Para qué? Para aumentar las pensiones, para seguir reduciendo la lista de espera, para aumentar recursos en seguridad pública. Pero el pacto fiscal es más allá de una reforma tributaria. También considera medidas para modernizar el Estado y políticas de crecimiento mediante incentivos a la inversión. Pero hay que recalcar que este pacto fiscal no es una imposición del gobierno. Hubo más de 30 reuniones con distintos actores económicos, sociales y políticos para llegar a este documento que se presenta. Por lo mismo, el llamado a todos los sectores es a discutir, aprobar, y precisamente, como ha mencionado el presidente Gabriel Boric, avanzar hacia un Estado de bienestar. Como gobierno del presidente Gabriel Boric, tenemos mucha esperanza en lo que tiene que ocurrir acá, de aquí en adelante y en el futuro. Sabemos que han sido tiempos complejos y nuestra propuesta de reforma tributaria fue rechazada en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y es por eso que se ha buscado una segunda alternativa, que es una discusión del pacto fiscal. Pacto fiscal, como bien decía nuestro delegado, que va directamente en beneficio de las chilenas y chilenos, de cada una de las sentidas necesidades que por años se han levantado en los distintos territorios del nivel nacional. Sabemos, y así lo dice la encuesta CACEN, que tenemos una muy buena noticia, que ha bajado efectivamente la pobreza. Pero principalmente, ¿quiénes son los que más sufren con la pobreza? Son nuestros adultos mayores, las personas mayores que hoy día están viviendo con pensiones de miseria. Este pacto fiscal va derechamente en poder subir sus pensiones el día de hoy, apenas sea aprobado y se pueden llegar a los acuerdos necesarios. Necesitamos seguir reduciendo las listas de espera. Tenemos que tener mejor atención en la salud primaria, a través de nuestros Cefam, que están distribuidos en los municipios y requieren de más recursos. Eso muy bien lo saben todas las chilenas y chilenos. Sabemos de la necesidad de poder contar con salacunas universales, porque el 97% o alrededor del 97% de las son los cuidadores, principalmente son las mujeres, que tienen que dejar de trabajar o muchas veces también tienen que dejar de lado sus obligaciones laborales para poder cuidar a los enfermos. Y es ahí donde tenemos que reforzar nuestro sistema nacional de cuidados. Son innúmeras de trabajos y labores que tenemos que tener a partir desde el Estado, pero lo hacemos con responsabilidad. Y es allí donde el gobierno del presidente Gabriel Boric ha puesto el acento en poder abrir un diálogo frontal, de verdad, llamar a cada una de las fuerzas políticas, a los parlamentarios, a los partidos políticos, a los gremios, a las pymes, a las micro y pequeñas medianas empresas, que hoy día van también a recurrir a este llamado a que podamos tomar un gran acuerdo, un gran acuerdo por Chile, que permita que nuestro Estado, que nuestro Chile, pueda tener un mejor bienestar. Este pacto fiscal se enmarca en uno de los principales compromisos que ha tenido el gobierno, que es mantener la responsabilidad fiscal. En esta línea, gastos permanentes tienen que ser financiados con ingresos permanentes y también se enmarca dentro de un gran proceso de diálogo. Este proceso de diálogo quiere decir que como país tenemos que ordenar nuestra casa. Si tenemos nuevas urgencias sociales, hay que financiarlas responsablemente. Esto finalmente se va a marcar en tres etapas. Una primera etapa que va a ser agosto y septiembre, donde la propuesta va a ser revisada por distintos actores políticos y económicos, donde se van a priorizar las políticas. Una segunda etapa, entre octubre y diciembre, donde se van a ingresar las medidas pro crecimiento y se va a empezar a trabajar en lo que va a ser la reforma al impuesto a la renta. Y una tercera etapa que va a ser de marzo a mayo, donde se va a ingresar la reforma al impuesto a la renta y además los proyectos pro crecimiento y pro modernización del Estado.